Móvil de emergencias Trató de un incendio de grandes proporciones en el sector de la colonia Ulloa, cerca del anillo periférico. Las enormes llamas avanzaban rápidamente para la zona habitada y los socorristas trataban de salvar las viviendas. Es una maleza bastante seca y con el viento pues ahí vive el fuego y esto nos dificulta el trabajo porque avanza muy rápido el fuego y se traslada de un lado a otro rápidamente. Pero estamos tratando de controlar las llamas para evitar que llegue hasta las viviendas. El fuego se desató en toda el área que colinda entre el sector 1 de la colonia Ulloa y la ciudad del Ángel por la salida al norte. Varias unidades del cuerpo de bomberos fueron utilizadas en el lugar para hacer frente a las enormes llamas. Por su parte vecinos del sector permanecían alerta fuera de sus viviendas mientras los socorristas trataban de controlar la situación. Vecinos del barrio Morazán, sector Lujucos, en Tegucigalpa, denunciaron anoche ya no soportar los asaltos. Informaron a la policía que sospechosos a bordo de un vehículo tipo turismo color blanco han llegado en varias ocasiones a cometer atracos. En los asaltos, personas han resultado heridas y de acuerdo a los denunciantes, hasta el momento los equipos policiales no han dado ninguna respuesta. Asimismo, se informó que de no tener apoyo de las autoridades, se estaría buscando hacer justicia por sus propias manos. Ayer se reportó la muerte de un hombre en el Hospital Escuela de Tegucigalpa. El fallecido fue identificado como Calixto Martínez Romero, de 41 años, originario del Tule, San Luis Comayagua. Según sus familiares, el hombre sufrió un accidente en su motocicleta. El pasado fin de semana, el percance ocurrió en Quebrada Amarilla, La Libertad, Comayagua, cuando Martínez Romero iba para su casa de acuerdo a lo informado. Un choque entre dos motocicletas lo dejó en estado grave y de manera pronta fue remitido al Hospital Escuela. Ayer, Calixto Martínez Romero perdió la batalla por la vida en el principal centro asistencial capitalino. Sus familiares muy tristes reclamaron el cadáver esta madrugada. En la morgue judicial de Tegucigalpa. Anoche, familiares reportaron el misterioso desaparecimiento de tres amigos en la colonia Alto de Santa Rosa, al sur de Tegucigalpa. Se trata de Brian Israel Moreno Velázquez, de 24 años, Julio César Vázquez Gómez, también de 24 años, y un tercero identificado como Evelio Josué Celaya García. El reporte establece que los tres jóvenes son amigos y desaparecieron el pasado lunes 13 de enero en horas de la tarde. Pese a buscarlos en hospitales, en pozas policiales y hasta en la morgue del Ministerio Público, nadie da razón de su destino. Los familiares muy angustiados solicitan a personas que los hayan visto comunicarse al 3309-2738. En el marco de las operaciones de Fusina, anoche la Policía Militar del Orden Público participó en la saturación en varias colonias de Tegucigalpa. Entre los sectores donde se realizó el trabajo policial están la colonia Kennedy, Residencial Honduras, Colonia Villanueva, Miraflores y zonas aledañas. En las operaciones se contó con el apoyo del primer batallón canino en los minuciosos registros. A través de patrullajes móviles y en punto fijos, personas eran requeridas para efectos de investigación. Asimismo, algunos establecimientos como Servillares y otros centros de entretenimiento fueron inspeccionados. Con las imágenes de Carlos Oriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, que en nombre de todo un equipo en turno para HCH, les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias. Móvil de emergencias.